Hoy martes 3 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Amotinamiento en el patio 3 de la cárcel judicial de Valledupar deja varios reclusos intoxicados con gases lacrimógenos. La situación se generó en medio de una requisa sorpresa a los internos. Una de las propuestas del candidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Leo Hernández, es el mejoramiento de viviendas para la población vulnerable. Yo no quiero ver más casas así, forraditas en lona. Quiero ver casas de material. Yo me imagino cuando llueve aquí ustedes se están mojando todo. O sea, cuando llueve a veces nos toca casi arreindarnos para que la brisa no se nos lleve el techo. A veces llueve tenemos que pararnos así a plena madrugada porque nos mojamos. En delicado estado de salud permanece en la clínica pediátrica de Valledupar, Leonel Andrés Arregocés de La Hoz, luego de sufrir un accidente en motocicleta en el sector Cinco Esquina, zona céntrica de esta ciudad. El viceministro del deporte anunció en Valledupar la realización de las primeras olimpiadas de comunidades negras, raizales y palinqueras en el departamento del Cesar. Son las olimpiadas de las comunidades afro en las diferentes disciplinas deportivas. Entonces nosotros desde el Ministerio del Deporte estamos comprometidos, nos comprometemos para que estas olimpiadas se hagan una realidad y sea una forma de alejar a los jóvenes de la violencia y tenerlos como proyecto de vida. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, sigue recorriendo el departamento. Esta vez estuvo en el sur en donde se comprometió con los habitantes para un Cesar en marcha. El Elvia Milena no es una gobernante de escritorio, lo es de territorio. Y quiero contarles que nos bastarán cuatro años para dinamizar esta economía que nació hace 12 años en el departamento del Cesar. ¿Cómo nació NONU? Con los cimientos del desarrollo social, construyendo vías, construyendo hospitales, interviniendo instituciones públicas. Ahora necesitamos tomar esas vías que han sido construidas para desarrollar el campo. 24 taquendogas de la Escuela de Formación Deportiva de Inder obtuvieron 18 medallas en un torneo regional. Felicitaciones a Inder por lograr el éxito. Aquí están los futuros campeones. En un centro médico de Valledupar falleció Hueseslao Andrés Silva Cuadro, de 18 años, tras sufrir múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo el pasado 23 de septiembre, cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta en el barrio Villacastro e impactó contra otro vehículo similar. Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar, sigue conquistando el corazón de los vallenatos. Todo esto con propuestas serias. Esto es con experiencia. Esto va con discursitos bonitos. Esto va con discursitos bonitos y echando de lengua a los otros candidatos y con promesas ilusas que no se pueden cumplir. Esto es la verdad. Con la voluntad de Dios nos vamos a ganar las elecciones el 29 de octubre. ¡Acompáñenos! ¡Aquí está con vosotros! La Policía de Infancia y Adolescencia dejó a disposición del ICBF a un niño de 10 años en situación de calle y mendicidad en un sector de Valledupar. Presunto ladrón fue linchado por la comunidad supuestamente tras intentar robar a un estudiante del Colegio Vallemesa de Valledupar. Ext Dennis Núñez Núñez Ensign Núñez 2 3 3 S CC por Antarctica Films Argentina